Una mano que sienta el mar en el timón Y mueve el ángelé cuando fue el bucino Una mano que pide Una mano que pide Tu con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como el peón Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me llamo un poquito en serio vuelo Ay, niño, está rápido, no tengo la prensa Yo bailaba hasta acá porque no tengo la prensa Yo bailaba hasta acá porque no tengo la prensa Yo bailaba hasta acá porque no tengo la prensa Y ando y besando la boca lo que te lo trae Y no fui nuevo Yo que se hace la prensa Yo bailaba hasta acá porque no tengo la prensa Y así la prensa Y así la prensa Stay elnir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!